El siguiente programa apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Así es como siempre debemos saludarnos. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día. Por ir borracho con su amante y en exceso de velocidad en la calle 45 con carrera 17 el sábado a la medianoche, murió un hombre por imprudencia de su conductora. Así la fiel esposa de este hombre que estaba con su amante lloró la muerte del papá de sus tres hijos. Capturados en flagrancia dos hombres cuando huían en una motocicleta hurtada en el centro de Bucaramanga. En pie de cuesta, presten atención a estos dos delincuentes que son los que rompen los vivos de los carros para robar computadores, teléfonos, maletines y demás para que usted los identifique porque también actúan en Bucaramanga, Florida Blanca y Quirón. Falta policía de tránsito para controlar a los infractores que hacen la U, giro prohibido y se meten peligrosamente en la autopista como este de la motocicleta Pulsar que denuncia el avispero. Una Pulsar 200 de un club Pulsar Bucaramanga. Estas ñeras atacaron a cuchillo a otras señores y le causaron serias heridas al parecer en un agirte de cuentas. Quedaron libres y luego pasaron otra vez por el mismo sector para buscar a una de las compañeras de las agresoras. El retén de la policía de tránsito en Barranca Bermeca y en el sector del Mandalena Medio cerca de Barranca Bermeca detuvieron a este conductor en su camioneta y lo estaban acusando de hacer piratería cuando es un campesino que saca a sus amigos y agradecen que lo saque de su vereda para llegar hasta la capital santandereana. ¿Qué abuso de autoridad el de estos policías? Por retén de tránsito en la carrera 26 parte abajo del Parque de los Niños, estos motociclistas infractores que van a ver más adelante se suben hasta la biblioteca Turbay, hasta frente a la iglesia de Fátima, atraviesan el Parque de los Niños y en el Parque de los Niños se meten por las zonas peatonales causando serios inconvenientes como esa motocicleta que usted va a ver allí y que usted, perdón, mi compañero Julián, quiero que me repita esa imagen lo más cercana posible para alcanzar a capturarle la placa de la moto. En pie de cuesta, campesinos del programa CICE Seguridad Rural de la Policía posaron así para las cámaras de impacto. El general William Ruiz Garzón, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, habla del sistema de seguridad rural para el campo CICE. En pie de cuesta, el lanzamiento del programa CICE Seguridad Rural de la Policía, también estuvo la Policía de Tránsito, la Policía Carabineros y el canal Guanevisión de pie de cuesta. Este rata atracó un bus urbano y apuñaló a una señora que iba con su bebé porque la señora se resistió a entregarle los elementos que este rata quería robarle. Un bus de tránsito de cuesta es mal ejemplo para los demás conductores de Bucaramanga. Invadió el carril central, se estacionó en plena mitad para hacer el giro a la izquierda por la calle en 62 y allí no hay ni un policía de tránsito o agente de tránsito de Bucaramanga que lo sancione, pero sí persiguiendo a los motociclistas. Vergüenza con tanta plata que hubo en el Cerro del Santísimo que es donde se comieron la plata de las regalías de los santandereanos por parte del gobernador Richard Aguilar. Fue tanto lo que robaron que ni siquiera les alcanzó para pavimentar la vía de acceso que parecía un lodo a sal en plena visita presidencial. Así fue el robo de una moto RX 115 blanca color rojo de placas PGW08D en el barrio Zapamanga Sexta que la dejaron abandonada y el rata aprovechó para llevársela empujada. Comenzamos con las informaciones más importantes del día que en impacto, saludo motero. ¿Cómo fue que murió un hombre que unos dicen que se dedicaba a la zapatería, otros dicen que era un vendedor ambulante que también metía vicio, otros dicen que iba borracho con su amante en la calle 45 con carrera 17, que su amante era la que iba conduciendo la motocicleta? Y este sujeto, cuando la muchacha se estrelló contra el andén, salió disparado y se estrelló, se mató contra el separador de la vía. En horas de la noche, el hombre de 32 años se movilizaba en una motocicleta que era conducida por su novia. Ambos, según versiones conocidas, se encontraban pasados de copas. El accidente fue en una moto, la novia que él tenía iba manejando la moto, iban tomados. Rápidamente llegó una ambulancia al lugar para suministrar los primeros auxilios al hombre, quien fue llevado a la clínica La Merced donde falleció. La mujer quedó gravemente herida. Llegó a la clínica con un poquito de conocimiento, le hicieron reanimación y no aguantó, falleció. La muchacha está en cuidados intensivos, se partió la muñeca, creo que la cadera, la tienen con tubos. Según la información que le han dado a la familia de Wilmer Orlando Rivero, una imprudencia fue la causante del fatal desenlace. Según lo que escuchábamos fue contra un posta, porque la muchacha se comió el semáforo, entonces se estrellaron contra un posta. ¿Y iban con exceso de velocidad tal vez? Sí, sí, sí iban en el sector de velocidad. El estado de salud de la mujer aún es delicado. Del oxiso se conoció que se dedicaba a las labores de zapatería y tenía dos hijos. Seguimos en impacto, grave la situación, como una imprudencia de una muchacha que era la novia o la amante del señor este que murió en la 45 con 17, pues borrachos, dice que omitieron el semáforo bajando por la 45 con 17 y se estrellaron contra el separador. Y él que iba borracho en la parte de atrás de la moto quedó muertecito en el acto, porque llegó a la clínica muerto. La muchacha tiene fractura de cadera, fractura en las piernas y trauma cráneocefálico severo y está ese debate entre la vida y la muerte en la clínica La Merced. Pero mientras él murió, su esposa lo llora. La mamá de sus tres hijos, mire las escenas desgarradoras de dolor. Por eso pido que los niños, los niños deben estar descansando a esta hora, deben estar durmiendo, porque este es un programa para adultos que puede contener imágenes de sexo y violencia. Aquí está como la señora, la esposa, la original, no era la amante, sino la esposa lloraba la muerte del papá de sus tres hijitos. Increíble lo que le sucede a algunas personas que por no conservar, hacer las cosas bien. Y parece que estaba viviendo con la señora, pero que no tenía un buen comportamiento, según lo que me han dicho algunas personas muy cercanas a esa situación, a esa tragedia. ¿Con qué me decía? Vamos con Carbonileña, vamos a comer delicioso porque en Carbonileña cambiaron el menú. En Carbonileña es delicioso, el almuerzo hoy es súper espectacular. Ahora ya no son media libra, sino lo que usted vea. Carbonileña llega al Parque Turbay en domicilios, menú ejecutivo a tan solo 9 mil 500 pesos el almuerzo. Semana, uy, yo creo que nos va a tocar repartirlo en dos pedazos o en cuatro pedazos, ¿cierto? Porque la imagen está muy, muy pequeña. Bueno, veamos el menú del lunes, el menú del lunes, Carbonileña en el Parque Turbay. El menú del lunes, el menú del lunes es crema de pollo, arroz al perejil fue hoy, papa rústico, lomo de cerdo o fileta de pechuga. Yo por lo menos hoy comí fue lomo de cerdo. Mi esposa pidió fileta de pechuga, en salsa guayana, ensalada verde, limonada de panela y postre. ¿En dónde puede pedir los domicilios? En Carbonileña del Parque Turbay. Aquí, gratis el domicilio, super ejecutivo por tan solo 9 mil 500 pesos. No, estamos perdidos. En la calle 50 se solicita su tarjeta de diseño por cada dos almuerzos, chequeamos uno. Calle 50 con carrera 27, teléfono 695-3756, 695-9942. Carbonileña para que usted coma delicioso y esta semana también los almuerzos ejecutivos al mismo precio en Carbonileña del Poblado, Girón, al lado de Puente Loco. Seguimos en impacto. A primero voy a saludar al señor José Zanabria de Caro y a su señor esposa Rosemary González, quienes están en la sintonía y quienes, el señor mi amistocayo José Zanabria de Caro dijo, José, láncese a la alcaldía, yo lo apoyo. Lo mismo quiere don Alfredo Amaya, un constructor. Lo mismo quiere don Orlando Arciniegas, un distribuidor de insumos hospitalarios, perdón, drogas, medicinas. Lo mismo quieren otras dos personas que no quieren identificarse, pero que dicen, José, yo pongo 100 millones, el otro dice, yo pongo 50 millones, vamos a reunir, a tratar de conseguir mil millones de pesos para que usted sea el próximo alcalde de Bucaramanga. Armamos la estructura de empresa para que usted se candidatice, recoja las firmas de todos los motociclistas y las personas que no son motociclistas, pero que quieran verlo. Estoy en la alcaldía de Bucaramanga continuando la obra del alcalde Rodolfo Hernández y así lo vamos a hacer, nos vamos a inscribir. Y gracias a esas personas que han confiado, como mi amigo José Zanabria de Caro y su esposa Rosemary González, quienes dijeron que apoyaban fuertemente porque están cansados de ver corrupción en la ciudad, de ver trancones, de tanta incomodidad que hay para el tráfico vehicular, eso pierde productividad a las empresas, pierde productividad a la ciudad, pierde ingreso económico a la misma ciudad porque se pierden empleos. ¿Cuántos negocios no han tenido que cerrar por las obras? Increíble. Y la congestión vial que me dice, ¿cuántas personas se han quedado sin empleo porque llegan tarde? No culpa de ellos, y por más que madruguen, sino que a veces es tanta la congestión, se presenta un accidente y queda cerrada la vía y por dónde pasa, y llegan tarde al trabajo. Pero bueno, así es la vida. Por eso vamos a ser alcalde de Bucaramanga con el favor del Dios Todopoderoso. Les pido a ustedes que me ayuden a orar, oren por mí, para que el Señor me dé sabiduría, para que yo me siga preparando. Estamos estudiando en la Escuela Superior de Administración Pública con el doctor Lucas Aramillo. Estamos preparándonos allá con el padre Fabio Osorio también en la Escuela Superior de Administración Pública porque tenemos que aprender a administrar la ciudad, a conocer de las finanzas públicas, a conocer el manejo, el trabajo social, todo. Porque con el favor de Dios vamos a ser alcalde de Bucaramanga. Por eso quiero que usted me ayude, para que el Señor me dé dirección, sabiduría, y este propósito se cumpla para bien de todos los hijos del Señor, todas las personas que estamos aquí. Ustedes en oración deben apoyarme mucho, y las personas que han aportado, que van a aportar económicamente, pues qué bendición de Dios, luego tenemos que hacernos una reunión con esos empresarios porque quieren que José Velázquez sea alcalde de Bucaramanga. Y si Dios me tiene para ser instrumento de ellos e instrumento de todos ustedes, los que van a elegir, con toda seguridad que vamos a hacerlo. Seguimos aquí en impacto. ¿Cómo fueron capturados en flagrancia estos dos hombres cuando vivían con una motocicleta que había sido robada? La motocicleta, como les dije, había sido robada en la zona de la calle 36 con carrera 33 de Bucaramanga, en un descuido de su propietario que le dejó abandonar esta motocicleta Bucaramanga, fue aprovechada por este par de delincuentes quienes vieron la oportunidad, la rompieron el seguro, la bajaron empujada, y después cuando la policía fue alertada por parte de la comunidad de que dos sujetos sospechosamente iban empujando una motocicleta y no llevaban casco, pues se pusieron a la tarea de capturarlos y pedirles, o pararlos y pedirles los documentos de la moto. Cuando no acreditaron los documentos de la moto, dijeron que no los tenían en el momento, apareció el dueño de la motocicleta y dijo, esa motocicleta es mía, esos son los documentos y estos sujetos la robaron. Fueron capturados en flagrancia por parte de las unidades de la Policía Nacional. Lástima que esta fotografía fue tomada por la policía del momento en que los capturaron antes de presentarlo al Fuerzo de Control de Garantías. Por eso no se les puede mostrar la cara, pero ya después de que el Fuerzo de Control de Garantías legalizó la captura de ellos, pues sí se les podía mostrar la cara, pero lamentablemente no me llegaron esas fotos. Seguimos en impacto. Mire a estos otros ratas que capturaron en Piedecuesta, que son los que rompen los vidrios de los carros, vidrios de las camionetas, con una bujía. En Bucaramanga, en Florida, Blanca y en Girón, pero especialmente en Bucaramanga, han roto vidrios de los carros de alta gama, les roban los elementos que tengan adentro, computadores, celulares, lo que hayan dejado, maletines, estos ratas los roban, estos son los delincuentes. Estos fueron capturados, como le dije, en Piedecuesta, por parte del linaje de la policía. Yo quiero que me congele la cara cuando un rata de estos levante la cara ahí. Congéleme un momentico, párelo ahí. Este es uno de los delincuentes que fue capturado en Piedecuesta luego de que hubieran roto con una bujía el vidrio de un carro. Al parecer los sujetos ya tienen varios antecedentes por el mismo delito. Este es el otro delincuente, un flacuchento que parece una lagartija. Sí, parece una lagartija, ¿no? Y el otro parece un sapo, desgraciado. Pero son ratas, para que usted los conozca, porque de todas maneras los dejaron libres, porque según el juez de control de garantías es un delito menor y los dejaron libres. Y estos ratas siguen haciendo de las suyas aunque siguen vinculados al proceso. Por eso, si usted ha sido víctima de robo por parte de estos delincuentes, es mejor que por favor vaya a instable en la denuncia porque así se van a demorar en salir un ratico de Casablanca. Seguimos en impacto. Cuando usted quiera comprar los seguros obligatorios para su moto o tener la licencia de conducción, ¿a dónde van? Yo le recomiendo que vayan aquí, a Seguros Manejar 683-2500, el SOAD original las 24 horas. Realice con nosotros todo el trámite de seguro obligatorio, los 683-2500 a cualquier hora. Mañana van a haber retenes por todo lado, van a parar carros, motos, y el que no tenga el seguro y la revisión técnico-mecánica para abajo, para los patios, a pagar grúa. Por eso también es importante que usted adquiera la licencia de conducción con el grupo Manejar en la Escuela de Automovilismo Autoclass 683-2500. Seguimos. Saludos para los amigos de Puerto Marino, que a esta hora nos están sintonizando, para la señora María, la mamá de mi amigo Jesús Alfredo Ariza, para la bella Paola, que también nos está sintonizando. Yo fui a comer un delicioso, delicioso, espectacular salmón, filete de salmón, en salsa de mariscos. ¡Qué delicia! ¿Y sabe cuánto me cuesta ese plato en otra parte? Por decir algo, en la pesquera, o bueno, en tantas pesqueras que hay, o en Casalins, ese plato me cuesta 40 mil pesos, y ahí viene cuánto me cuesta allá, en Puerto Marino, me cuesta 15 mil pesos. Usted, ¿por qué no come delicioso? Come en Puerto Marino. Lo mismo, la cazuela de mariscos, que en otra parte le vale 30, 40 mil pesos, allá me vale 15 mil pesos. Tremenda cazuela, y todo fresquito, porque es que son frutos del mar que no están congelados, sino traen con toda la cadena de frío, debidamente conservados, y muy frescos, porque llegan y son distribuidores. También Puerto Marino está en el Boulevard Santander, con carrera 25 y 26, y Boulevard Santander, con carrera 22, una cuadra arriba de la Glorieta del Parque San Francisco. Seguimos. ¿Qué injusticia? Ah, no, vamos con los ratos de piecuestas, no vamos con la injusticia, no vamos con los infractores. Entonces, ¿cómo es posible que todos los días en la puerta, usted pasa abajo de los puentes de la Puerta del Sol hacia Florida, hacia la autopista, y apenas termina el puente, está la subida para irse para La Salle, o para Apostobón, o para Ipinto, perdón. Y ahí, esos días, hacia allá en un solo sentido, ¿qué hacen los desgraciados que quieren evitarse dar la vuelta correctamente y hacerlo tanto lo de las motos, que son de su mayoría, y lo de los carros? Pues hacen un giro prohibido y se meten en contravía. Y ahí uno, ¿por qué no está viendo todos los días si saben que hay eso? Le dijimos al comandante de tránsito de Bucaramanga, Javier Villabona, y al comandante de la Policía de Tránsito, señor Mayor Abelardo Moreno, ¿por qué no ubican un policía para que con cámara de fotomulta grave y más abajito los pesquen y movilicen esos carros porque hacen maniobra peligrosa, causal de inmovilización para motos y causal de inmovilización también para los carros? Mire esto, que afortunadamente denunció oportunamente la sección de El Avispero, de Oriente Noticias, de Canal Troque, dirige Carlos Julio Castellanos. Alguien apostaba que no pasaran muchos días para que ocurran nuevos accidentes en este sector de la Puerta del Sol de Bucaramanga, en donde a pesar de que se ha prohibido hacer la U, muchos conductores hacen caso omiso de la norma, por Dios. Las imágenes muestran claramente cómo transcurren las jornadas en este cruce y el peligro que se presenta, especialmente en las zonas de mayor congestión. Lo más lamentable es que, aunque la situación de riesgo es clara, a la dirección de tránsito poco le interesa como para tomarse la molestia de enviar a un uniformado para que controle la movilidad. Tampoco se advierte la preocupación de la autoridad en el control de tránsito en el sector céntrico de la Diagonal 15, reservada para los vehículos de Metrolínea. Los camiones pasan por allí como Pedro por su casa y la policía, así los observe, ni les impide el paso, ni los sanciona. Seguramente estarán esperando algún accidente grave para tomar medidas. ¡Vuelven las motos a Margarita! ¡Motos a Margarita! El Motoclub Perros Nómadas de Margarita Independent Bikers Team Vita 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto Latin American Biker Festival Margarita 2016 Centro Comercial Ratán Plaza Ven y comparte con moteros de Venezuela y el mundo Disfruta tres noches de Rumba Motera 18 agrupaciones musicales Bendición Motera Fuegos Artificiales Rumba Playera y más Team Vita en Texas Shop y La Casa del Herraje Toda la info en Instagram Arroba Perros Nómadas MGTA For Plus Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10, número 632 segundo piso En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Giron calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado En Carbón y Leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutil seguimos en impacto vemos como estas ñeras no se sabe si son ratas pero lo cierto es que son unas delincuentes estaban peleando al parecer por territorio tenían un ajuste de cuentas con otras ñeras en los alrededores de San Francisco no importó que hubiera llegado la primera dama del departamento a hacer una obra social allá lo cierto es que esta ñeras cuando vieron que estaba la otra empezaron a atacar la cuchillo y le causaron serias heridas que obligaron a llevarla al hospital donde en este momento se evade entre la vida y la muerte se evade se evade que me dio primero y así me vuelta de cierre perra es lo que también me hizo por la otra que miren a ustedes ahí porque acá estaba siendo la víctima por eso me dio primero ya me dio primero y así me vuelta de cierre de perra bueno lo cierto es que se agarraron a cuchillo y cuáles son estas dos ñeritas miremosle la cara a estas ñeritas que atacaron a otra el juez según lo que me dice la información o la persona que me entregó me mandó este video es que esta ñera atacaron a otra cuchillo en San Francisco quedaron libres y luego pasaron otra vez a buscar a la señora y dieron con arma blanca entre esas operaciones a otra señora en el sector de San Francisco aún estando lleno de policías y militares por la visita a la primera dama del señor gobernador al parecer tenían una cuenta pendiente y vino a vengarse pero le tiró a matarla fue llevada a urgencias y ya se encuentra estable las dos ñeritas fueron capturadas por la policía y enseguida fueron dejan la libertad ya hoy pasaron nuevamente dijeron que esta ñera están sueltas para que usted la reconozca tengan cuidado déjenme rodar el video otra vez desde el comienzo donde se ven sin cámara lenta ya hoy pasaron nuevamente buscando a la víctima como cosa rara lo único que la ley en Colombia da es lástima por eso día a día se reproducen de estos criminales como se ven miserables porque no hay justicia para ellos estas ñeritas que ustedes ven aquí que ustedes las van a ver en la calle en el sector de San Francisco parece que según me dice la información que estas ñeras la pasan atracando en la calle y en otros locales a las personas y pelean por un territorio porque ellas se creen con el derecho a atracar allá nada más y no las otras entonces que por eso se agarraron y por eso le dieron cuchillo a la otra señora y a pesar de que le causaron serias lesiones y la mandaron para el hospital estas ñeritas siguen sueltas seguimos en impacto saludos para los amigos que van a comprar en Químico y Sabores de la calle 33 con carreras 25 y 26 y 27 donde yo compro el jabón la balosa porque es muy barato sale más barato comprar un galón es que se llaman o dos litros o cuatro litros bueno dos litros de jabón la balosa que compraron una cosa de la acción y no sé qué más cosas de arranca grasa para lavar los platos más barato y yo compro jabón de baño de ese porque hago un líquido lo uno es más económico y lo otro rinde muchísimo más imagínese usted cuando usted ah por eso quiero saludar a don Libarto Tolosa y la señora Gloria Elena Cárdenas del barrio Larcón que estuvieron allá nos vimos comprando mientras ellos compraban yo también compraba también saludos para mi amigo Alonso Palacio el hombre de Dios el hombre de Casa Roca distribuido mercantil independiente además un gran músico mi amigo Alonso Tolosa Alonso Palacio perdón que está en la sintonía y asiste con su esposa a casa sobre la roca saludo a Motero en el barrio Aldiviso para un señor que siempre ve impacto se trasnocha por ver impacto y le gusta ir a comer a Carbonileña y todo lo que le recomiende José Velázquez va que si necesita este mecánico cargamos el técnico de motos El Ludo Alvarado él lo llama al mecánico El Ludo Alvarado y le dice yo necesito que me arregle mi Toyota que me lo ponga bueno y cualquier desperfecto cualquier bullita él se lo arregla El Ludo Alvarado 317-684-4508 él fue a almorzar nos dimos allá un abrazo con don Floro Barajas y señora Esperanza que está en la sintonía muchas gracias un placer saludarlos de verdad que me encantó muchísimo cuando usted necesite que le arreglen la caja de dientes porque la mayoría de las personas pierden piezas dentales por un accidente por descuido cuando niño o por cualquier situación lo mejor es que vaya a este centro odontológico consultorio odontológico familia en la carrera 17 con calle 51 al lado de la iglesia del perpetuo socorro y odontología especializada pídale la cita al doctor Edinson León o a su esposa la doctora Paveola a este número 301-368-0123 o 317-472-3923 para que le den su cita y le arreglen bien su salud oral seguimos en impacto nuevamente en Barranca Bermeja los policías de tránsito abusan de su autoridad mire que le pasó a este campesino que venía de la vereda venía de su finca venía con otros campesinos y lo pararon los policías de tránsito porque estaba haciendo piratería piratería en una camioneta de estas por Dios en una camioneta no llevaba a nadie en el platón ni en la carrocería pero al señor los policías del Magdalena Medio no se sabe si era buscando mordida o qué lo cierto es que hay una mano de policías que son abusivos y cuando no son abusivos buscan mordida por eso hay que sacar a la luz pública de esto porque yo tengo muchos amigos agentes de tránsito que son verdaderos señores además mire usted están incumpliendo el reglamento interno de la policía está sin godiana ese que está grabando con el celular y a ellos hacen lo que les da la gana con los conductores y ponen trampas y es difícil lo acusan de hacer piratería escuchemos un momentico el video no tranquilo que usted apela a eso ellos no pueden comprobar que usted está pirateando porque es mentira ninguno puede comprobar yo también lo firmo no se preocupe que yo estoy con otra gente tranquilo que yo aquí conozco ley yo soy el dueño del carro si amigo pero es que usted ya ya no está inmovilizado está prestado es como les digo hicieron eso con esa señora con ese señor disculpen increíble pero así es que abusan de la autoridad y yo lo he visto en más de una ocasión y bien porque la gente ya no se queda callada ya graba con su celular graben los sí eso de forma horizontal y graben todo y usted tiene derecho a alegar y los policías no tienen derecho a decirles a usted por qué me está grabando ni pueden quitarle el celular ni borrar la grabación esto es bueno este video de la policía ya se lo mandamos al comandante de policía de Santander al señor general al señor coronel Franco Franco no Gustavo Franco sí comandante de policía de Santander Gustavo Franco para que le envíe al comandante nacional de policía del director general de la policía y al director nacional de la policía de tránsito y transporte porque cómo van a abusar con un campesino que saca a otros campesinos de su vereda por lo menos yo voy por un camino de tierra o por una carretera en una vereda señor hágame el favor lléveme voy para tal parte lléveme y él me puede llevar perfectamente y eso no es piratería en cambio por qué no controlan la verdadera piratería los de los buses escolares los de los buses de turismo que no tienen ni siquiera tarjeta de operación algunos vehículos que tampoco están haciendo las cosas correctamente pero no ellos buscan al más pendejo para montársela dicen que el vehículo está con todos los documentos en regla no justifique la uso de autoridad le hacen un comparendo según ellos por trabajo informal y piratería no traía gente en la carrocería de las personas que los acompañados son conocidas de la finca de donde él viene lo cual no justifique la uso de autoridad denunciamos a estos policías de Barranca Bermeja no, esos no pertenecen a Barranca Bermeja esos pertenecen al Demán Departamento de Policía del Magdalena Medio Sesional de Tránsito y Transporte hay que denunciarlos porque esta sinvergüencería no se le puede permitir porque ellos también muchos de esos policías son hijos de campesinos pero lamentablemente hay unos policías que se creen la mamá de Tarzán yo tengo amigos policías de Tránsito y Transporte que son verdaderos señores que respetan que son estrictos sí sí son estrictos pero cuando ellos ven que están cometiendo una infracción flagrante pero cuando son cosas así ellos no molestan a la gente son personas bien por eso hay que denunciar a estos sinvergüenzas que hacen quedar mal a esos buenos policías afortunadamente no son sino poquiticos a estos miserables que abusan de su autoridad seguimos el impacto saludo motero para los amigos de que viven en Fátima que nos sintonizan un niño me hizo un saludo motero de Fátima Juan Diego Sanabria también él me hizo el saludo motero un niño como de unos 10 años aproximadamente Juan Diego Sanabria para su papá Wilson Sanabria para Brinin Cárdenas Brinin sí Brinin Cárdenas su mamita o la Cecilia la señora Celina Herrera que es la abuela de Juan Diego que está en la sintonía en el centro de Florida Blanca Ekin Vera y su tía Marlene Vera que los están sintonizando a Pablo Vargas y su hermanita doña Diana Vargas que me da un tinto espectacular en Conujo es muy bien bacanísimo seguimos miren este retén de tránsito en la carrera 26 abajo del parque de los niños entre calles 30 y 31 abajo del parque de los niños miren este retén de tránsito este retén de tránsito se hace todos los días ahora se está haciendo allí y muy bien que lo hagan y en otros sectores y también es bueno que el señor comandante de tránsito Javier Villabona ubique en otros policías de tránsito en la calle 32 con carrera 27 a la vuelta más arriba ¿por qué? porque hay muchos padres de familia que van para la normal y llevan hasta 3 y 4 niños en la moto otro retén de tránsito si déjenlo ahí donde está pero hay que colocar otro retén de tránsito ahí arriba o mandar unos agentes de tránsito más arriba adelantemos donde está la iglesia porque mire ahí partieron a más de uno que va violando pico y placa violando todo aquí está la biblioteca municipal Gabriel Turbay todos los días lleno de policía aquí todos los días hay una patrulla de la policía y usted ve motos de la policía y policías pero por ahí por esta rampa que es para discapacitados y para niños se suben las motos que se le vuelan al retén del tránsito allá abajo y se meten por pleno parque de los niños ¿a qué? a volársele y se meten con el parque de los niños y eso van a toda a mí casi me atropella un desgraciado miserable de esos iban guardias de seguridad iban ñeros iban padres de familia ahí frente a la iglesia esta de Fátima pero todos los días hacen lo mismo adelante miren a donde está miren policías que los ven pasar por el lado de ellos y le dicen adiós ahí mismo está el caer del parque de los niños pero los policías la pasan tomando tintico chateando por el celular o enamorando las chinitas que salen de la normal o que van para la normal pero ellos no están está bien que no tienen funciones de tránsito pero deben cuidarnos la integridad a nosotros los ciudadanos a los abuelos y a los niños eso pasa el video en donde va el ñerito en la moto vea aquí va este ñerito en la moto yo quiero que usted ahora me lo agrande un poquitico más aquí cuando comienza por favor no cuando comienza que es al lado del clavijero del triple vea es que se mete ahí por pleno zona peatonal donde están los padres de familia los abuelitos haciendo ejercicio más atrás de donde arranca la moto más atrás de donde arranca la moto ahí es donde arranca bueno ahí ahí un poquitico atrás dele cursor atrás y agrandemela un poquitico atrás dele cursor atrás si puede agrandemela no le alcanza bueno de todas maneras no le alcanzamos a pescarle la placa pero ese es un mototaxista que iba mínimo no llevaba el SOAT o no llevaba la revisión técnico mecánica al día pero lo cierto es que se le voló a este retén que hacen en la parte de abajo del parque de los niños por eso comandante de tránsito coloque ahí mismo deje el retén ahí donde está pero coloque un policía de tránsito allá al frente de la biblioteca municipal Gabriel Turbayo de la iglesia de Fátima y otro agente de tránsito allá en la calle 32 con carrera 27 para que cojan a todos los infractores que todos los días siguen haciendo de las suyas y poniendo en riesgo la integridad y la vida de las personas seguimos ya saludé a mi amigo José Sanabria de Carro y a su señora Romeri y están en sintonía saludos motero y un placer haberlo saludado verdad que sí saludos para la escalera el hombre que hace domicilios y ayuda a las personas que van a hacer mercado en la plaza de mercado de la Concordia al par de abuelitos mis amigos que me hacen el saludo motero que también cuidan los carros y las motos de allí en la parte del mercado de la Concordia saludos a Pachopino de láteo La Cristalina donde venden también todos los productos tanto de charcutería quesos, láteos para quienes para los que tienen pizzerías o los que tienen ventas de comida rápida ahí venden todo porque venden muchos productos mi amigo Pachopino y su esposa calle 50 abajito de la 21 entre 20 y 21 seguimos ah vamos con los comerciales o todavía no sí bueno vamos con los la siguiente pauta de los que anuncien con nosotros y a quienes ustedes deben comprarle porque ellos son los que hacen sostener ese programa para que ustedes nos vean todas las noches vuelven las motos a Margarita el motoclub perros nómadas de Margarita independen bikers team vita 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto Latin American Biker Festival Margarita 2016 Centro Comercial Ratán Plaza ven y comparte con moteros de Venezuela y el mundo disfruta tres noches de rumba motera 18 agrupaciones musicales bendición motera juegos artificiales rumba playera y más te invitan Texas Shop y la Casa del Herraje toda la info en Instagram arroba perros nómadas MGTA de lunes de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia a la Consolata del Mutis domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos el impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para todos nuestros televidentes para Claudia Patricia Suárez que también está en la sintonía muchas gracias que dice Miguel y Santiago Beltrán te apoyamos para la alcaldía la señora Noemí Amaya Sárate también muchas personas me están llegando muchos mensajes Jorge Navas el doctor Jorge Navas Jorge Navas el bueno sí también también otro señor Juan Carlos Juan Carlos Luis mi apellido el apellido Luis que está en sintonía muchas gracias a todos ellos y a todos los que están viendo el programa que quieren que si quieren que José Velázquez sea alcalde cuando sea el momento oportuno por ahí dentro de dos años aproximadamente o menos yo creo que en menos en el año y medio vamos a estar recogiendo firmas y para la alcaldía es más fácil ¿por qué razón? porque si yo me lanzo para el consejo para el consejo son puros números yo le digo a usted voten por mí por el número 34 del partido rojo y este hijo de madre José me dijo 64 o 44 del partido azul se perdió y hay muchos candidatos al consejo en cambio para la alcaldía aparecen la foto y el nombre del matacho entonces cuando vean el nombre del matacho José Velázquez y vean el matacho ahí votaron más fácil más fácil lo pueden encontrar pero necesito para inscribirme para aparecer en ese tarjetón necesito la firma de ustedes y que en cada barrio se comprometan a recoger firmas para que José Velázquez sea alcalde pero con todas las de la ley sin tachones sin emendaduras y nada para que así sean las cosas así en el nombre del señor necesitamos mucha oración primero que todo para que nos dé buena dirección muchas gracias a los televidentes que se han comunicado y lo mismo para mi amigo el profesor Miguel Reyes mi amigo el profesor de Muay Thai que tiene sus pupilos también que está en la sintonía bueno ¿quién más? ¿quién más? ah bueno vamos 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 con noticias con informaciones mejor en Piedecuesta los campesinos estaban cansados de la inseguridad estaban cansados de que se diera tanto atraco tanto vicio que estaban metiendo en algunos sectores los ñeritos de los sectores de Piedecuesta estaban yendo a robar a las fincas estaban yendo a trabarse estaban yendo a hacer que bueno que bueno bien bien lo felicito y mire que fue lo que hicieron estos campesinos pues pedirle a la policía que les ayudara con la seguridad el general los escuchó y se hizo el lanzamiento de este espectacular programa este es el parque principal de Piedecuesta y aquí está la familia campesina con la policía nacional hicieron una muy buena labor porque los campesinos son buenos son honrados pero los campesinos no quieren meterse en problemas sino que sean los encargados de solucionar los problemas la policía quien los cuide para que sigan sembrando sus maticas sus florecitas cultivando las frutas cultivando la comida y por eso a través de la policía de carabineros los encarg y a través también de la policía de tránsito y la policía de vigilancia por cuadrantes en Piedecuesta en el sector rural van a realizar esta actividad de darles seguridad de enseñarle también a los campesinos a cultivar a proteger el medio ambiente a proteger a proteger los animales a proteger todas las especies que no vayan a maltratarnos que no vayan a cazar a ningún animalito sino que y tampoco vayan a destruir los árboles al que ser queman ni nada los campesinos van a recibir instrucción por parte de estos policías de carabineros quienes se han capacitado como técnicos agropecuarios para hacerles las fincas más productivas por eso a través de también de la dirección de protección y servicios especiales de la policía nacional hicieron este gran evento la estación de policía Pidecuesta y de la variedad Pajonal se produce dice los raíces de los negocios están en el campo Pidecuesta mi ciudad por eso con los tractores con todo están con el programa CICER que es el programa de seguridad integrada del sector rural por parte de la policía nacional esto fue lo que se dio en Pidecuesta y esto por eso la dirección de tránsito y transporte también estuvo allí ¿qué dice el general William Ruiz Garzón sobre este programa que se lanzó en Pidecuesta y al cual ayer lo acompañamos también? el CICER Sistema Integral de Seguridad Rural para el campo es un despliegue y es una cobertura que nació en el 2016 se implementó desde años atrás a través de lo que ha sido el modelo nacional de violencia comunitaria por moderantes la ciudad tenía el modelo y el campo requiere de que se haga esa cobertura con el sistema integral de seguridad rural es simplemente que nuestra policía nacional tecnificados expertos en unas actividades propias del campo se van a acercar al campesino para no solamente en el tema de seguridad sino esas implementaciones agrarias las hagan para que ellos surjan a través del campo así es ese plan va a llegarle a todo este tema que se ha pasado de la zona rural también en lo que ha sido los cultivos ilícitos los programas que ha tenido la presidencia los programas que ha tenido la policía nacional en sustitución de cultivos pues nada que todavía en algunos espacios haya el cultivo de la marihuana el cultivo de la coca y queda llegar a las ciudades entonces todo eso integralmente va a ser atacado y va a ser a través de acciones sociales por parte de los alcaldes gobernadores líderes sociales ser puesto a disposición de nuestro campesino bien bien señor general William Ruiz Garzón y así es hay que darle seguridad cuando yo dije de la alcaldía de Bucaramanga que quiero ser alcalde de Bucaramanga con las firmas de todos ustedes que deben de firmar para que José Velázquez sea alcalde mi amigo el profesor mi maestro el profesor Miguel Reyes dice que si necesita un par de concejales que le ayude a patear a los vagabondos de corruptos que él se propone como candidato bien profesor bacano eso segudos saludos para la señora Smith de kilómetro 8 también para los amigos de la vereda Sevilla de Pidecuesta los amigos de kilómetro 18 que nos están sintonizando en este momento en la vía Cúcuta que también pertenecen a Pidecuesta y van a tener este programa de seguridad rural CICER esto fue también lo que se grabó por parte de Guanevisión es que se llama y el chistoso como se llama el de Guanevisión que aquí lo han tenido bueno aquí están Guanevisión no se escucha mucho pero aquí cuando están entrevistando al patrullero rey de la policía de tránsito y transporte dice que es importante que los campesinos también que tengan sus motos o sus vehículos también cumplan con todas las normas de tránsito que la policía no lo hace solo por molestarlos y no es por molestarlos sino porque se cuiden para evitar accidentes que usen el casco que usen las prendas reflectivas que usen todo porque la seguridad no es solamente de la policía sino de ustedes y de ellos mismos también según lo dice aquí el chistoso aquí como les decía estábamos en Pidecuesta llegamos a las 3 de la tarde ni el alcalde fue cumplido ni el secretario de gobierno el Luzmin Yodel Valero primero llegó el general y ellos eran los primeros ahora que dice nuestro amigo miembro de la policía nacional grupo de carabineros guías de Caninos porque siga sí, siga está bien soy su intendente Jefferson Rodríguez Barragán miembro de la policía nacional grupo de carabineros guías de Caninos ¿podemos cortar? ¿podemos cortar atrás? no, tranquilo estamos en el lanzamiento del CICER Sistema Integrado de Seguridad Rural hoy estamos con esta hermosa especialidad que es la de turismo queremos que las personas del campo nuestro campesino se sientan respaldadas por la policía nacional no tan solo como carabineros sino todas las especialidades y en esta parte tenemos a la policía de turismo claro que sí muy buenas tardes su intendente de Suárez Figueroa de Alejandro integrante del grupo de protección al turismo y patrimonio nacional de la policía metropolitana de Bucaramanga como lo venía diciendo el compañero pues la idea es esa llevar nuestro turismo llevar nuestra información y seguridad turística a todos y cada uno de los rincones de nuestra área metropolitana muchas gracias a todos ustedes no olviden en confiar en su policía nacional lancé cámaras y alarmas confíennos papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Ford Plus Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañadera asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Amigos en Girón que están en la sintonía en este instante Walter Granados líder de los motociclistas de Girón Nelson Becerra Walter que me ha salido como un poco díscolo como así que operación tránsito que aquello bueno Walter hay que ordenarse bien Walter espero que usted siga siendo un tipo legal también saludos para la familia Vera que está en la sintonía para Gabriel Vera y su papá bueno sus hermanos y sus hermanas saludos a esta hora para todos los amigos que nos ven en Hacienda la Hacienda Girón bueno creo que es la Hacienda para Benito Vera que también está en la sintonía tantos amigos que tenemos allá el tío Hugo Natalí Cepeda y su señora esposa miren este rata que atracó un bus y también le causó heridas a una señora porque la señora no le quiso entregar el bolso donde llevaba los pañalitos del bebé y los teteros y este miserable la apuñaló yendo que la señora vea con un bebé de brazos miserable para que usted lo vea este delincuente fue capturado por la comunidad que gracias a que la policía llegó el delincuente se salvó porque lo querían linchar ya que el delincuente atracó en un bus a un bus y en el bus le robó el celular al conductor contra con otro sujeto y no contento con eso le pegó una apuñalada a una señora que no quiso soltar el bolso o la pañalera en donde llevaba la ropita y los teteros del bebé este rata robó el bus de la empresa unitranza que cubría la ruta Girón centro se recuperaron los 70 mil pesos que le robó al conductor y a la señora y tiene antecedentes por hurto el tipo este rata miserable tenía casa por cárcel se salvó porque llegó la policía si no lo hubieran linchado por miserable pero mire esto que hace este bus de Transfidecuesta viene por la carrera 33 del sector del cacique va a coger la González Valencia y que hace este miserable no es capaz de parar detrás de todos los carros para no causar congestión y se parece en el carril de la mitad haciendo trancón increíble viendo que al otro lado enseguida está la parada del bus este bus de Transfidecuesta aquí lo vemos el bus de Transfidecuesta no le veo el número interno a usted me lo ayuda a localizar o la placa mire si aquí alcanzamos a localizar la placa XB XB XMA 901 961 no XMA A961 de Transfidecuesta todo el mundo los motociclistas hicieron parar donde era pero el tipo no el tipo se paró a la derecha en la merced es una parada de bus y el tipo se paró en la mitad de la vía no en el carril izquierdo donde debe cruzar para coger normalmente el carril de la izquierda y hacer el giro a la izquierda sino que se paró en el carril de la mitad aquí es donde le pedimos señor director de tránsito por favor cuando van a colocar los separadores en esa rayita blanca para que los que vayan a cruzar se metan desde atrás haciendo la fila pero no metiéndose haciendo esas vagabunderías que hacen que trancan todo un carril trancan toda la carretera porque ellos se quieren meter a la izquierda y así a lo mismo hacen los motociclistas los conductores de carros particulares y los taxistas viendo que aquí hay una sola vía cuando van a colocar los hitos para que la gente se meta ahí en esa canalización así como hicieron la canalización ahí en la puerta del sol y la otra canalización que hicieron en Florida Blanca ahí saliendo del caracolí para meterse o para abajo por debajo del puente o coger la autopista los que salen pero por Dios porque no hacen las cosas correctamente también es que es culpa de tránsito Bucaramanga porque no está haciendo las cosas como debe ser el señor Miller Salas yo lo apoyo a usted pero también la amistad y el hecho de que yo lo apoye no quiere decir que yo le cagueté todas las vagabunderías que no están bien hechas y por las cuales usted se ha equivocado mucho y le han dado palo por culpa suya le dan palo a nuestro alcalde Rodolfo por todas esas equivocaciones suyas de mala y cuando el alcalde la embarre como el día que hizo la banderita de los gays también le damos palo porque eso si no puede ser así o sea yo soy para decir la verdad de frente y sin miedo y si son amigos y la embarran les canto más duro las verdades porque entre más amigos más verdades por eso yo no me callo y así no me callaré nunca ni aun cuando sea alcalde de Bucaramanga seguimos oiga me puse arrecho se me sube la adrenalina y como que me confundo bueno ahora veamos como es una vergüenza con tanta plata que se robaron en el Cerro del Santísimo que esa plata era para construir carreteras para los campesinos para las vías veredales construir placabueyas para construirle puestos de salud a los campesinos y a los pueblos para construir escuelas y esa plata se la robaron se la Richard Aguilar para meterse al Cerro del Santísimo dejar una vía como la que usted ve ahí toda llena de huecos sin pavimentar llovió y por esa vaina era difícil pasar y llegó el presidente de la república mire por donde pasaban los carros increíble tanta plata que se robaron y la sección del avispero de Oriente Noticias de Canal Tro esto fue lo que sacó precisamente sobre este tema porque es imposible que con tanta plata que se robaron invirtiendo en el Cerro del Santísimo que está bien que es plata de nosotros de todos pero está bien que si es plata de nosotros esa plata deben invertirla en cosas de nosotros y si hacen una atracción turística para nosotros porque tienen que cobrarnos como cobran dice que 30 y 40 mil pesos por subir al Cerro del Santísimo y si usted la Coca-Cola en una tienda la encuentra en 1.500 pesos allá la encuentra en 3.500 no eso es un robo por Dios entonces ¿por qué se roban la plata tan miserable de esa manera y no son capaces de construir viniendo el presidente de la república? que vergüenza el presidente Santos y una buena cantidad de gobernadores y personajes de la vida nacional sirvió para comprobar que muchas obras en las que se invierten millonarias sumas de dinero quedan a medias cuando se producen los cambios de gobierno el gran ejemplo es la vía de entrada al Cerro del Santísimo que más parece una trocha que el ingreso a un sitio turístico por Dios y cuando llueve fuerte casi que hay que prohibir el paso por los charcos que se forman y los mismos conductores temen por el daño que pueden sufrir los vehículos y es que ya vamos para dos años desde la inauguración del monumento y todavía hay que pasar vergüenzas debido al desinterés de quienes tienen el deber de mantener en buen estado esos lugares emblemáticos ¿será que la plata no alcanzó para los 500 metros que hay desde la entrada hasta el cerro? ¿pero cómo será el descuido que ni siquiera se han dado cuenta de errores de ortografía como este que debió ser corregido desde antes de abrir el hogar? Dios mío qué error de ortografía también es bueno pero ese era Richard Aguilar el que construyó eso donde se robaron la plata de los santandereanos se llama Richard Aguilar ¿se acuerda Richard Aguilar? se lo voy a recordar el gobernador de Santander que se peinaba bonito así con gomina se echaba el chipolito y decía ay sí es que estamos construyendo el cerro del santísimo para que todos los santandereanos tengan la oportunidad de visitarlo ¿se acuerda? miserables pero se robaron la plata y tener que nosotros que pagar tanto con plata que fue sacada de nosotros para ir al cerro del santísimo utilizar el teleférico y los campesinos de allá qué problema en vez de ser una bendición que le haya llegado la vía o que le haya llegado esa obra es una maldición porque si llega el presidente queda cerrada la vía la gente no puede subir con sus motos a la vereda no pueden transitar le están acabando las fuentes de agua se le acaban todo por Dios en el cerro de la judía está peligrando por culpa de gobernantes que ojalá los metan a la cárcel porque la plata que robaron de la gente es increíble bueno así fue el robo de una moto RX 115 blanca en Zapamangas esta etapa este robo se perdió por descuido de su propietario en horas de la noche la dejaron abandonada en la vía pública o sea al lado de la casa porque y mientras tanto este rata lo aprovechó y como ustedes pueden ver en la imagen salió corriendo con la motocicleta empujada y apagada y más adelante la motocicleta a raíz de la bulla que formaron la encontraron abandonada pero al rata no lo capturaron si usted conoce a este delincuente que se robó esa motocicleta que afortunadamente recuperaron esa moto denúncielo a las autoridades diga ese rata se llama tal vive en tal dirección exactamente la casa y toda porque ese rata si se robó esta moto tiene otras listas para robar afortunadamente la gente como les dije se dio cuenta y lo pudieron capturar lo pudieron capturar no lo pudieron recuperar la motocicleta y entregársela a su dueño pero para que no sea cochino y paga de parqueadero o la guarde en la casa saludo para Carlos Alberto Hernández Monqui que está en la sintonía en este instante saludo para mi amigo un saludo para mi gran amigo Gustavo Rodríguez que debe estar en el departamento del Casanare en este momento en Yopal saludo mi hermano Gustavo que es un conductor de tractomulo un tractomulero que siempre nos está sintonizando y es bien leal con José Velázquez firme Gustavo bacano así me gusta saludo motero también para a Monqui su señora esposa algunos mecánicos no colaboraron en el parque de las motos de la Concordia cuando hubo un operativo el sábado es que hay que colaborar porque se están robando motos y hay motos que están vendiendo por repuestos en el parque de las motos en la Concordia y hay unas personas que las están vendiendo otros que están llevando a fumar marihuana y llevar vicios algunos también en la Quebrada Seca donde se ubican en el andén en la carrera avenida Quebrada Seca entre carreras 3 y 14 están vendiendo partes robadas de motos usted no compre partes robadas porque es una maldición usted compra algo robado y el día de mañana le roban a usted para poder arreglar otra moto señoras y señores con la producción general de Álvaro Angarita Julián Pacheco en la producción de Iswitcher y José Velázquez en la dirección general de Impacto le decimos saludo motero dos al pecho uno arriba muchas bendiciones y feliz noche aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira del Gracias por ver el video.